El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Arón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y las disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios, los oficios sacerdotales le tocó a Zacarías. Según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la insensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y le dio un gran temor. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo y le pondrás, perdón, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo bien dispuesto para recibirlo. Pero Zacarías replicó, ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda por no haber creído en mis palabras que se cumplirá a su debido tiempo. Mientras tanto el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio volvió a su casa. Poco después concibió su mujer, Isabel. Y durante cinco meses no se dejó ver pues decía Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Bueno, hoy en este itinerario de preparación ya al nacimiento al cumplimiento de la promesa a la realización de los planes de Dios hay muchos elementos que enriquecen en nuestra reflexión, nuestra meditación. Y que es importante que los consideremos como tal en la grandeza de lo que ellos nos expresan. Primero que todo es importante comprender que estamos hablando precisamente de la preparación a un gran acontecimiento un acontecimiento que tiene un impacto en la vida de muchos o sea, en la vida de todo un pueblo o sea, es un impacto en la vida de una sociedad en la historia y aunque nosotros no lo entendamos que nosotros no lo comprendamos por misericordia de Dios por gracia de Dios y por esa voluntad amorosísima de Dios esto es real. El nacimiento del Hijo de Dios es real en la historia y en el tiempo así como es real la Eucaristía que se celebra en el altar todos los días y cada día y a cada hora del día y en cada minuto y en cada segundo del día en cualquier lugar del mundo. eso es real dentro de una dinámica ininterminable de la ofrenda de Dios por amor a su pueblo ininterminablemente Dios en un acto de amor da la vida y al mismo tiempo se hace vida se hace carne se hace sangre se hace y se hace en especies sencillas y humildes en la humildad del pan y en la humildad del vino se hace común cosa común para hacer comida digerida procesada y podríamos decir que eso ya es un milagro todos los misterios referentes a Dios se realizan en el tiempo de Dios que no es nuestro tiempo el tiempo de Dios es eterno todos los misterios de Dios y en su eternidad se realizaron en un tiempo en un momento oportuno de la historia en un tiempo específico de la historia para siempre ¿qué quiere decir eso? que la primera misa que se celebró en el cenáculo nunca ha dejado de realizar nunca nunca siempre es la misma siempre la misma y única misa podríamos decir que los sacerdotes en el tiempo llegamos a celebrar el único misterio de Cristo solo hay una misa en la historia y en la vida una única no se repite es la única ¿me están entendiendo? ¿si me están entendiendo? o está difícil la cosa ¿si me están entendiendo? bueno solo existe una misa no existen dos ni tres ni cuatro ni cinco misas la única misa es la la única que se ha realizado en la historia y en la eternidad que por un privilegio de la misericordia de Dios nosotros podemos participar de ella en el día a día pero es la única misa real el único día que murió Cristo en la cruz no está la cruz aquí como expresión está allá atrás es una vez pero obviamente se sigue realizando en el tiempo cada jueves y viernes tanto eso es real es como si nosotros en ese contexto entráramos en la eternidad y fuéramos directamente al calvario y estuviéramos ahí y tuviéramos el privilegio de año tras año poder estar ahí otra vez ante el único momento igual el nacimiento del niño de Dios igual la fecundación igual el nacimiento igual la navidad que la gente dice ¿por qué volvemos a celebrar la navidad? es que no es una navidad diferente es la única navidad la única y la eterna navidad para siempre todos los misterios de Dios en Dios son para siempre nosotros los seres humanos que somos contingentes que tenemos esta caparazón y que es contingente y que tendrá que pasar en algún momento somos los que tenemos esos referentes pero nuestros familiares que ya están en la gloria de Dios celebran la eternidad de Dios celebran eternamente la navidad celebran eternamente la resurrección celebran eternamente el amor eternamente la alegría para siempre la única perfecta porque en Dios el misterio es para siempre bendito sea lo bello de esto es que todo lo que Dios hizo nos concedió la gracia a través de su hijo de comenzar a vivirlo desde aquí ya a pregustarlo decimos nosotros a anticiparlo entonces por eso la gente quienes son los bienaventurados quienes son los santos aquellos que se aprovecharon de la gracia de Dios lo disfrutaron antes lo gustaron lo desearon tanto lo aplicaron tanto a su vida que se dieron cuenta que no había otra manera de vivir y lo quisieron vivir como anticipadamente o sea desde ya quiero vivir la eternidad quiero vivir desde ya la alegría quiero vivir desde ya el amor para siempre quiero vivir desde ya la bendición para siempre la adoración para siempre pero desde ya porque tengo que esperar a morirme o porque tengo que esperar a tener un momento especial de arrebato espiritual o porque tengo porque no lo hago desde ya y para siempre porque no entro en el misterio ya esos son los santos simplemente gente gente generosa podríamos decir gente convencida que en su claridad espiritual supo pero si yo puedo comenzar a pregustarlo ya por qué no hacerlo por qué vivir amargado toda la vida díganme díganme por qué por qué vivir mortificado toda hora por qué vivir azarado a toda hora en todo momento agobiado o agobiada por qué no vivir feliz y por qué no hacerlo desde ya todos los días por qué no lo hace por qué se demora tanto usted en aprovecharse de las bendiciones de Dios de las alegrías de las gracias de todo lo que Dios nos da por qué no lo aprovechan bueno en ese sentido pienso que es importante entender que Dios quiere darnos muchas alegrías muchas bendiciones pero que no las quiere dar desde ya no tiene que morirse las puede gustar desde ya bueno es el primer punto que es importante que lo entienda ese misterio es una oportunidad siempre actualizada en la misericordia de Dios para que yo hoy aproveche para que yo me repite las oportunidades cada día es una terapia de la misericordia de Dios le doy un día más y otro más y otro día más y otro día más y así le doy un mes le doy un año le doy 30 años le doy 40 le doy 80 le doy 90 ya hasta 100 por ahí alguno le da 100 ciento y pico pero ya le di bastante su oportunidad para que lo disfrute ya y en ese tiempo se gane la eternidad lo entiende o repito la humilidad usted con tal de que yo no repite la humilidad dice que sí es importante que usted entienda el tiempo que usted vive no es más que una oportunidad para ganarse la eternidad no lo desaproveche no se muera sin ganar bueno segundo aspecto de las lecturas de hoy es tan grande todo lo que Dios tan grande todo lo de Dios todo el misterio del amor de Dios es tan inmensamente grande que Dios mismo nos revela la palabra como prepara los misterios de su amor como prepara como prepara las como le llamamos a esto las manifestaciones como prepara sus intervenciones infinitas de amor como prepara los acontecimientos de amor es que es tan grande que él mismo se da la forma de prepararlo de una manera supremamente adecuada y digna de quien es él miren y miren como Dios trabaja que esta es una lección muy grande en las dos que es lo común de las dos lecturas no 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 lo primero lo primero lo primero ¿qué es lo primero? dos mujeres una en el antiguo y otra en el nuevo incapaces de concebir estéril estéril infecunda y recuerden ustedes que hoy día eso no es tan tan socialmente no tiene efectos los mismos efectos pero en la época de ellos era considerado un oprobio una sí como un castigo como una era como si Dios le hubiera retirado la bendición entonces no era bien visto la infecundidad no era bien vista la infertilidad no era bien vista y de alguna manera se sufría la humillación pues estas dos mujeres habían padecido de los millas porque uno no puede uno no puede descalib no puede dejar de ponerse en el campo en el plano de ellas y mirarlas dos mujeres que a lo mejor llevaron su infertilidad con mucho dolor con con dolor con tristeza por no poder tener la alegría de un hijo y darle a su esposo darle a la familia darle a la vida la alegría de un primogénito de un hijo créanme usted porque tal vez usted sí y es una persona que ha tenido la posibilidad de tener hijos no lo entiende pero cuando hay una persona una mujer que no puede engendrar y que es un proceso largo de aprender a sanar es aprender a yo conozco y he acompañado procesos muy largos de muchas personas de muchas parejas de muchos matrimonios que han pasado por todo esto incluso han llegado a la adopción como como otra forma y todos los procesos incluso de felicidad de todo pero créanme esto no es fácil bueno esas mujeres bajo ese signo de como si Dios no las atendiera dos entrañas cerradas aparentemente de intervención humana esas dos personas son visitadas por el ángel de Dios son visitadas por Dios pero son dos personas que se han mantenido orando son personas sonantes y han sido visitadas por el amor de Dios de eso también conocemos muchos milagros muchos milagros de familias que no han podido tener han orado y Dios les ha concedido benditos a Dios por una medio o por el otro bueno ahora Dios asocia asocia esto a algo más grande las palabras que dicen ahí en cada uno de los casos está asociando a la vida de la virtud de un hogar de una familia la virtud primera es la virtud señalada a el hogar de Zacarías y Isabel un hogar digno de ser bendecido un hogar un hogar de dos personas consagradas muy bien y la otra precisamente en el antiguo testamento también si van a jueces un poquito más atrás van a encontrar con la actitud de oración también de esta mujer y su súplica ante Dios plegaria ante Dios o sea personas de fe y a esas personas de fe Dios no solamente les quiere responder las quiere visitar y las quiere bendecir sino que las quiere incorporar a un plan de salvación a un plan de bendición para todos en el caso de la primera lectura es el caso de la mamá de Sansón pero miren las condiciones que le ponen para el muchachito que no le puede cortar el pelo que no puede tomar vino que son ciertas condiciones especiales de consagración esto nos hace entrever que Dios nos invita a una consagración especial de la vida a consagrar la vida a dedicarse a Dios yo puedo decir orgullosamente que soy consagrado a la Virgen desde pequeñito usted no si a mi me vistieron con el vestidito de la Virgen del Carmen no me veía bonito hay otros que los vistieron con otros vestiditos pero pero en la tradición en la historia eso llama la atención a mi personalmente me llama la atención porque que iba a saber mi mamá que estaba consagrando un hijo pura un sacerdote nunca se imaginar eso nunca y sin embargo el Espíritu Santo tuvo que haber lajeado para que ella me consagrara hay muchos casos impresionantes yo tengo referencia de unos muy muy especiales uno les voy a contar el caso de un niño dominicano este caso lo pues lo escuchamos de su propio protagonista tú tú a silencio hazme el favor muchacha este muchachito nació entre un gran número de hermanitos y padeció una enfermedad que amenazaba básicamente con quitarle la vida y su madre que era una mujer de fe cuando el médico le dice ya en lo último ya le dice al médico mire coja a su muchachito y si usted cree en Dios pídale a Dios a ver si ese muchachito va a servir para algo si usted tiene fe pídale a su Dios para que a ver si porque ya no hay nada que hacer por él esa mamá cogió a su muchachito y se fue a un lugar allá que se llama el cerro de la vega el cerro de la vega es el lugar donde se cree en la tradición que Cristóbal Colón plantó sobre la tierra la cruz de Níspero con la cual declaró las tierras de América para Cristo y ahí está un lugar que se llama el santo hoyo de la vega el santo ser y ahí clavó está este ahí está un santuario a Nuestra Señora de las Mercedes y ahí llevó la mamá a este muchachito y se lo consagró a la vieja la virgencita alcanzó la gracia de la sanación del muchachito y hoy día es Nicolás de Jesús López Rodríguez cardenal emérito de República Dominicana hay que orar por él porque ya el Alzheimer se ha pegado y está está muy disminuido pero para mí un hombre excepcional es el sentido de la consagración aprender a consagrar al otro consagrar la vida consagrar la familia presentarse a Dios esta muchachita no vamos a saber que va a ser una gran santa es el hecho de consagrarlos de verdad no es no es gratis el hecho de tener los hijos frente a Dios y atraerlos es el sentido mismo de dedicárselos a Dios consagrárselos a Dios es hermoso cuando la gente trae a sus niños a que uno se los presente y más cuando los traen a bautizarlos y a que hagan todo un itinerario y los acompañan precisamente porque es disponerlos prepararlos para que Dios se manifieste en ellos para que un día se revelen ellos así que nosotros también hacemos parte como de ese proyecto de Dios Dios se quiere manifestar su familia como esas familias son un espacio en el que Dios se quiere manifestar se quiere revelar que quiere decir con esas condiciones presérvenlo presérvenlo cuídenlo cuíden los niños cuíden la inocencia cuíden su integridad cuídenlos guárdenlos presérvenlos no permitan que nadie les corrompa que nadie les dañe la mente que nadie les dañe el corazón y créanme esta es una de las urgencias más grandes que existe una de las necesidades más imperiosas salvaguardar a los niños de toda la voraz podríamos decir y agresiva sociedad de consumo que tiene todos los desórdenes inimaginables con los cuales se quiere desde ya programar a los niños desde ya programar a los niños desde las escuelas desde la educación básica desde desde todos los ámbitos programarlos a que se proyecten como ni siquiera como hijos de Dios sino como o sea como unos seres como unos seres completamente condenados a nunca tener la posibilidad de de poder entender o poder o poder tal vez descubrir el don de Dios en sus vidas casi que la sociedad está diciendo que está programando quiere programar para que los niños de ahora en adelante caigan en el error y en la confusión y hoy día ya están confundidos muchas realidades humanas hay toda una campaña para destruir la inocencia de los y en esto no podemos ser ingenuos créanme es simplemente que usted mire los medios de comunicación y se dará cuenta como esta campaña por ejemplo de 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 que los niños elijan su propio género es una campaña suplemamente agresiva ya hoy día se han propuesto decir que el niño ni siquiera ni siquiera como la campaña va en toda esta línea ni siquiera ni la ropa que le pongan ni los colores que usen ni la forma en que le hablen ni el nombre que le pongan ni absolutamente nada lo debe llevar a una identidad genérica definida o pre sino que hay que educarlo de tal manera que el día que el quiera elija lo que quiere hacer en la vida se ponga se quite se haga o lo que sea para hacer lo que quiera hacer pero que desde ya se le como si fuera una cuestión programática bueno yo voy a decir como decían los antiguos que verán sus descendencias que verán pero créanme que ya hay unos movimientos muy fuertes supremamente fuertes por toda la inmediatez que hay mediática de todo que lastimosamente se va volviendo cultura se va volviendo cultura una cultura abismal que se va volviendo legal legal a mi me tiene aterrado y a mucha gente me tiene aterrado un señor que por allá en Canadá decidió decir a los 50 y pico 60 años que él es niña que es una niña de jardín infantil tiene 60 y pico de años entonces se viste como niña se comporta como niña y la ley le protege y le dieron permiso de entrar al jardín infantil y de tener los derechos de una niña y de tener ¿no sabían eso? pero por favor eso está saturando las redes saturando porque es una forma es una otro tipo de cultura es otro tipo de y está avalado legalmente lo protegen las leyes del estado ¿me entienden? ahora si me entienden lo que les quiero decir ok ¿cuál es nuestra misión? salvaguardar la infancia salvaguardar los niños y llegará un día en que el mismo estado de leyes que van a amenazar de una manera ya abierta y directa a los niños a las generaciones que vienen pero bueno mi ideal no es sembrarles miedo ni pánico ni nada de eso es sencillamente decirles ok adquiramos conciencia o nosotros tomamos una actitud clara frente a la defensa de la juventud la defensa de los niños la defensa del ambiente de un ambiente digno de un ambiente que salvaguarda a las personas y lo hacemos de una manera decidida clara en este sentido faltan muchos 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 obreros muchos obreros gente que se dedique a crear grupos de niños a dedicarles tiempo a cuidarlos a salvaguardarlos a dar que tequesis a educarlos mire usted no se imagina cuánta necesidad hay de esto recuerdo una vez que estaba y ya termino porque yo sé que ya tienen hambre y la cosa es una vez estaba yo en New Jersey dictando un retiro en una iglesia una iglesia grande y estaba dictando el retiro cuando yo termino de dar el retiro yo bueno me iba para la sacristía cuando vino una señora con un hijo por ahí de unos 18 años corriendo padre 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 entonces le digo que puedo servirte me dice usted es Fernando Orejuela yo digo si claro yo soy Fernando Orejuela el que vivió allá en Cali Colombia en el barrio es limonar y le digo yo claro yo soy el mismo ese soy yo y me dice padre este es mi hijo y yo dije ahora no voy a decir que es mío digo bueno está muy bello tu hijo y y me dice y me dice padre le estaba diciendo a mi hijo que usted marcó mi vida y le digo claro que sí bendito sea Dios pero eso fue un regalo de Dios para mí porque fue una manera de decirme algo así como mira que nada de lo que haces para mí es en vano porque esa mujer madre quedó marcada de por todo lo que hagamos para salvaguardar a los niños cuidarlos créanme usted puede usted puede eh contribuir a que esas pequeñitos el día de mañana nunca se olviden de que hubo un alguien que les enseñó a amar a Dios les enseñó valores les enseñó a creer amén vamos a ver los niños de a las 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 de